Son mismos ciudadanos los que organizan las elecciones, por lo tanto todo el respaldo a las autoridades, a la gente que participa en este proceso electoral, decirle a la gente que participe de manera libre, sin presiones, que vayan y acudan. Hoy existen millones de mecanismos para identificar cuáles son las casillas en donde tienen que participar. Es a que si existen algunas condiciones, denuncias o cualquier situación que amerite o atenta contra la libertad de votar, que lo denuncien. Esto es importante porque lo que necesitamos configurar en Aguascalientes es que sigamos siendo ese Estado ciudadano, ese Estado libre, con una gran calidad cívica y que sigamos impulsando instituciones sólidas en materia de organización de elecciones, porque me queda claro que hoy la prioridad son los aguascalienteses y estoy confiado y seguro de que así sea. Tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos que puedan ese día salir sin mayores abruptos. Sé que las corporaciones policíacas están haciendo todo su esfuerzo, que existe un tema de coordinación ya con autoridades federales. Sé que hay intervención ya también por parte de la Fiscalía General de la República en materia de ministerios públicos federales. Entonces creo que se está haciendo una muy buena organización. Lo importante sería que ante cualquier conato o intento de problema haya un ciudadano que se atreva a denunciar y que haga lo procedente y lo correspondiente.